La Reina Leona, melodía del zoo. Debes de tener alguna idea de por qué uno de los hombres más ricos del mundo te ha invitado a su hacienda. La mujer que llamó solo dijo que Spencer Spendington quería ofrecerme un empleo. ¿Un empleo? John, ¿qué hacen Garfield y odia ahí atrás? Juegan a un juego que inventó Garfield. Se llama ¿De qué es el bocata? Si adivinas de qué es el bocata, puedes comértelo. ¿De atún? No, lo siento. Es de roast beef. Vale, siguiente. ¿Queso suizo? No, lo siento. Es de mantequilla de cacahuete y jalea de guayabá con lechuga rizada y bacon ahumado en madera de manzano con pan de nueces. Lo sé. Era tu segunda opción. Aquí dice que Spencer Spendington tiene ocho mansiones, 37 coches, dos jets privados, el diamante Klopman, un zoo particular. ¿Quién tiene un zoo particular? Pues una persona muy, pero que muy rica. No, lo siento. Este es de jamón. En esta sección tenemos a los mamíferos. Las aves están en el ala este. ¿O saben qué acabo de recibir? Un cóndor de California. Son muy raros, ¿no? Sí, muchos de estos animales son muy raros. Por supuesto. ¿Qué sentido tiene tener algo que tiene todo el mundo? A Liz no le molan los dos. Dice que algunos no están mal, pero otros encierran a animales que deberían estar en su hábitat y en otros tratan fatal a los animales. Ven, haremos una encuesta. ¡Eh! ¿Qué tal es la comida por aquí? Ah, espantosa. Es mala y escasa. ¿No coméis suficiente? Mi vida era muchísimo mejor en África. Tengo que decir Que nos sentimos mal Mal, mal Muy lejos hoy está El verdadero hogar El hombre llegó Nos trajo aquí No es un lugar para vivir Yo creo que no Somos de aquí ¿Qué vamos a hacer? Vivir en un zoo Es terrible Mejor será Que no te pase Vaya tristeza No hay belleza Hay que salir de aquí Vamos, abre la boca Gracias Señor Spendington ¿Quién puede ver estos animales? Además de usted Mis amigos Los ricos Sus amigos ricos ¿Qué voy a hacer si todos mis amigos son ricos? Recordad este momento Es la última vez en el show en que me veréis repartir comida John quería decir Que si puede visitar el zoo Alguien que no sea rico Mis criados Y ustedes dos Vengan Les enseñaré lo más importante de todo el zoo Un bocata para ti Otro para ti Otro para ti Otro para ti Este tipo tiene mogollón de pingüinos Un bocata para ti Otro para ti Otro para ti Otro para ti Sea lo que sea Se ha escapado Es una jaula vacía Reservada para el animal Que más deseo tener en mi zoo Lo que me recuerda ¡Estela! Quiero una videoconferencia con Dingku Inmediatamente, señor Spendington ¿Dingku? ¿Será Dirk? ¿Dingku? Un bocata para ti Otro para ti Otro para ti Otro para ti Tú tienes que adivinar de qué es No has acertado Un bocata para ti Otro para ti Otro para ti Dirk Dingku en la línea nueve, señor Spendington Dingku, ¿qué noticias tienes? Buenas tardes, señor Spendington Hola, señor Spendington Es el explorador malvado que conocimos la temporada pasada Vi ese episodio Es un tipo repulsivo ¿Ves mi show? Toma, dos bocatas para ti Estoy tras la pista del león manciano blanco que me pidió ¿Un león manciano blanco? Es uno de los animales más raros y bellos del mundo No hay ninguno en cautividad Tranquilo, señor Spendington Dirk y yo le conseguiremos uno Se lo conseguiré yo, Buckley Tú conduces el coche y traes la comida Yo iré contigo ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Tú no eres nadie sin mí Señor Spendington No puede capturar a un león manciano blanco para tenerlo en cautividad Puedo permitírmelo Puedo permitirme lo que quiera No Es una especie en peligro de extinción Quedan pocos ejemplares Bien, Liz La he llamado porque quiero un veterinario de primera categoría para mis animales Ponga su precio No Me interesa Claro que le interesa Todo el mundo tiene un precio, querida Ya le he dicho que no me interesa Ya le interesará Se lo pensará y volverá arrastrándose Todos lo hacen Venga, Odi Creo que nos vamos El último bocata ¿Adivinas de qué es? Oh, no No es de salami Era broma Es de salami Vaya, están mosqueados ¿Estarán muy mosqueados? ¿Qué piensas, Liz? Que debemos viajar a África Y hacer lo imposible por impedir que Dirk Dinkum capture un león manciano blanco Y se lo venda a Spencer Spendington Yo estaba pensando lo mismo Vaya, están súper mosqueados Mi amiga Angie trabajó para Dinkum Le enviaré un mensaje Aterrizaremos en Mancia dentro de 20 minutos aproximadamente 20 minutos Angie dice que los últimos leones mancianos blancos están en Mancia Es obvio que Dinkum se dirige allí ¿Y Angie estaba tan mosqueada como nosotros porque quiera capturar uno? Mucho más ¿Te acuerdas de Angie? Apareció en ese episodio tan largo en el que John encontró a su amigo y tu primera amo, Lyman Creo que lo están poniendo en el canal de reposiciones ¿Te acuerdas? Fuimos a Franistán a buscar a Lyman Allí nos topamos por primera vez con Dirk Dinkum y su rastrero ayudante Angie era la guía turística que trabajaba para Dinkum Ella nos ayudó a encontrar a ese ser llamado Sábado Y cuando Dinkum se encontró con el Sábado, recibió su merecido Y algo más Angie quedó súper agradecida ¿Te acuerdas ahora? Ajá Bien Pues no lo olvides porque habrá un examen ¿Les apetece un chicle para mascar durante el aterrizaje? Evitará que se les tapone en los oídos Gracias, tomaré uno Sí, yo también tomaré otro Y yo los que quedan John, ¿te da miedo Dinkum? Parece un tipo peligroso, ¿no? John Arbuckle ¿Miedo? Después de lo que le pasó la última vez Seguro que le da miedo acercarse a mí ¡Qué emocionante! Es la primera vez que vengo a África Es el continente más misterioso e inexplorado de todos Dicen que África... ¡John Arbuckle! Pero... John, cómo me alegro de verte John... John, espero que esta sea Angie Liz, Angie Angie, Liz ¡John es adorable, Liz! Ajá Y está acogido, Angie Son celos Es como cuando yo veo a alguien comiendo una lasaña enorme Bueno... Salgamos del aeropuerto, ¿vale? Iremos a ver a un amigo mío Se llama Armstrong Y sabe dónde están los leones mancianos blancos ¡Vaya! ¿Recuerdas lo que dije cuando vi que Arbuckle se subía en el mismo avión que nosotros, Buckley? Dije, este tío va a llevarme directamente a uno de esos leones mancianos blancos Oye, no necesitamos seguir a ese tipo, Dirk Mi tío sabe dónde hay uno, así que... Buckley, cuando quiera tu consejo te lo pediré Conduce La reina leona Bienvenido a África ¿De qué es el bocata? Un bocata para ti Otro para ti Otro para ti Es una jaula vacía reservada para el animal que más deseo tener hernizo Estoy tras la pista del león manciano blanco que me pidió Creo que debemos viajar a África y hacerlo imposible para impedir que Dirk Dinkum capture un león manciano blanco ¿Te acuerdas de Angie? ¡John Arbuckle! Liz, Angie Iremos a ver a un amigo mío, se llama Armstrong y sabe dónde están los leones mancianos blancos Ese tipo va a llevarme directamente a uno de esos leones mancianos blancos Hace unos meses vi una pareja de leones mancianos blancos Puede que haya más Espero que haya más Pero yo solo sé de esa pareja ¿Ha cambiado algo? Cazadores Hace unos meses capturaron a uno El macho, creo ¿Entonces solo queda uno? No necesariamente Un observador de aves me dijo que había visto dos cachorros Gemelos, al parecer Recién nacidos ¡Qué bien! ¿Veis? Os dije que Armstrong era un experto en esto Les proporcionaré un mapa No se los des a ellos Véndemelo a mí Dinkum ¿Otra vez tú? Este sería un buen momento para un abucheo general, colegas Buenas tardes, Arbuckle Me alegro de verte, Angie No conseguirás ese mapa, Dinkum ¡Claro que sí! Siempre consigo lo que quiero ¿Sabes cuánto me pagará Spendington cuando le lleve un león manciano blanco para su zoo? ¿Cuánto? Lo bastante para impedir que alguien se meta en mi camino Bien, Armstrong ¿Qué tal si me vendes el mapa? Por este dinero Pierdes el tiempo, Dinkum No tienes dinero para comprar a Armstrong Bien, trato hecho, Dinkum Me he tragado el chicle Pero por suerte, tengo más Gracias, Armstrong Acabas de convertirme en un hombre muy rico Armstrong, ¿cómo has podido? Spendington quiere encerrar a uno de esos leones en una jaula Muy pequeña Donde solo lo verán sus amigos ricos Ese estúpido tipo Ha pagado un pastón por un viejo mapa Que lo llevará en la dirección equivocada Mola Mientras ellos van al este Nosotros iremos en mi avioneta al portal oeste Donde están los leones mancianos blancos Y esto será para el fondo para la conservación de animales ¡Qué guay! ¡Eh, Odi! ¡Un paseíto en avioneta! Sé que las avionetas te dan miedo Pero tranquilo, confía en Armstrong Tranquilo, Odi No pasa nada Es su avioneta ¿Por qué van hacia el oeste? Irán a dar la vuelta para dirigirse hacia el este Pero no llegarán antes que nosotros, ¿verdad? Con lo que le hice a esa avioneta No llegarán nunca Bien hecho A nadie le gusta ser Al que odia más el pueblo Aún así ¿Qué más da? Al oír Vete ya Todos creen que yo soy Alguien muy desagradable Piensa mal ¿Qué más da? Al oír Vete ya Creen que me porto muy mal Y que no soy muy confiable Mi padre lo cree más Mi madre, disgustada y vulnerable Hago bromas de más Degradando a las personas Piensan mal ¿Qué más da? Al oír Vete ya Un problema ese soy yo Dicen que no hago lo indicado Hasta el doctor me echó Me dijo Que soy un inadaptado Al pelear Brillo más Con cualquiera me confronto ¿Saben qué? No me iré Al oír Vete ya Estás siendo más ridículo Que de costumbre ¿Qué le pasa a este avión? ¿El ayudante de Dinkum hizo qué? ¡Cállate el muerto! ¿Qué le pasa a este avión? ¿Qué le pasa a este avión? ¿Por qué le pasa a este avión? Amigos, tenemos un problema Alistrom, ¿qué pasa? Está perdiendo potencia Puede que haya una fuga de combustible Creo que este es el fin Pero intentaré ver el lado bueno Nunca volveré a ver a Nermal ¿Podrás aterrizar en algún lado? John, coge los mandos ¿Yo? Pero yo nunca... No volveré a probar el rollo de carne de John ¡Veas en los pedales! Armstrong, no sé qué tengo que hacer Lo que pensaba, una fuga de combustible Han cortado el tubo Si tuviéramos algo para parchearlo, podríamos aterrizar Yo no tengo nada, yo tampoco Mi última cena será un chicle de menta sin azúcar ¡Chicle! Gato, te adoro Ya somos dos ¡Soy a el piso! ¡Gato! ¡Mira! 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 Esperemos que aguante hasta que encontremos un sitio para aterrizar. Armstrong, sustituyeme. Vale, agarraos fuerte. ¡Tenemos que aterrizar ya! ¡Allá vamos, amigos! ¡Agarraos fuerte! ¡La próxima vez que tenga que volar, lo haré en bus! ¡Qué alivio! Armstrong cree que hay una aldea a unos 15 kilómetros. Os dejaremos aquí para vigilar el avión. ¿Quién me protegerá aquí? Y, por supuesto, tienes a Odie para protegerte. Repito, ¿quién me protegerá aquí? Os veo en un par de horas. Espero. Te hemos dejado una linterna para cuando oscurezca. ¡Cuando volváis, traed pizza! Bueno, Odie, parece que vamos a estar solos un rato. ¿Qué? ¿Quieres que hagamos algo para entretenernos? Como te dije, mi tío sabe dónde hay uno de esos leones mancianos blancos. Buckley, cállate y tuerce a la izquierda. No, tío. Hay que torcer a unos 30 kilómetros al este. Después... Torcemos aquí. ¡Ahora! ¡Oh, como quieras, Dinkum! Buckley, esto es por tu culpa. Dijiste que torciera y torcí porque es mi culpa. Un momento. Voy a pensarlo. Armstrong, hemos caminado 20 kilómetros. Lo sé. Hay una ciudad en esta dirección, estoy seguro. John, ¿crees que Garfield y Odie estarán bien? Tardaremos en volver. Espero que sí. Bueno, puede que pasen la noche solos. Lo sé. Pero Garfield es ingenioso. Seguro que encuentra algo interesante que hacer para pasar el tiempo. África es un lugar emocionante. Hay un mogollón de cosas que hacer que no podría hacer en casa. No lo soporto más, Odie. Tengo que hacer otra cosa. Lo que sea. ¿Habrá algún buen restaurante chino por aquí cerca? Si tenemos que pasar la noche aquí, podríamos dormir en esta cueva. He entrado solo para ver cómo era y porque a los animadores les molan estas escenas. Odie, ¿acabas de pisarme un pie? Siento mucho oírte decir eso. Porque un bicho peludo acaba de pisarme y confiaba en que hubieras sido tú. Bueno, encenderé la linterna para ver quién has ido. Seguro que no pasa nada. ¡Arañas! Cientos de arañas. Miles de arañas. Millones de arañas. Arañas a mi izquierda. Arañas a mi derecha. Es una concentración de arañas. No tengas miedo, Odie. Sé qué hacer con las arañas. ¡Las aplastaré! ¡Las aplastaré por arriba y por abajo! ¡Las aplastaré por un lado y por el otro! ¡Nada impedirá mi masacre de arañas! ¿Aplastar? He dicho aplastar. Quería decir, entretener. Mirad cómo entretengo a estas magníficas arañas corriendo los 500 metros lisos. ¡Gracias! Con las ganas que tenía de aplastar a ese gato. Vale, podemos jugar a los disfraces. Todo el mundo tendrá cuatro pares de calcetines. No corría así desde la última vez que las gemelas estuvieron en el show. ¿Cómo regresamos al avión? ¡Oh, es fácil! ¡Hay que ir por ahí! ¡O 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 por ahí! ¡O! ¡Odi! ¡Estamos perdidos en la sabana!